no sé decir nada bueno de la vertigüe pero yo mi gente espero que se encuentren muy bien el día de hoy porque yo estoy excelente bueno el día de hoy les traigo un videíto que la verdad está bastante bueno y muchísima gente me lo estaba pidiendo porque como saben la meta del otro vídeo o sea del vídeo que grabé con jan r no me acuerdo si era de 15k 20k tal fue que la superó entonces hoy les traigo el pvp con jan r que la verdad estuvo bastante bueno esto no es nada tóxico jan r jan r tokyo yo winner papi dios muchísima gente somos amigos y son son las personas con las que yo me la mantengo entrenando pero en esta ocasión pues decidí grabar este vídeo para youtube un pvp con jan r ya que muchísimos de ustedes lo están pidiendo y la verdad que es un pvp como muy esperado se podría decir así que nada gente sólo les digo que deja tu like y te suscribas porque la verdad el vídeo está bastante bueno lo tratamos a hacer como de risa así que si te saca una sonrisa deja tu like nada mi gente hasta aquí el vídeo digo este los amo muchísimo y nada espero lo disfruten nada chao chao yo como creen que va a terminar esto gente está dejando su like él ya también va a subir vídeo de este pvp así que recuerden ir a seguirlo a sus canales a su canal que están en la descripción que miento que procede de quién ganará si se me sube el fin yo y si lo tengo bajo pues también yo si no te doy la izquierda derecha y yo pensé que te lo había pegado como ahí ya es que yo la primera nunca la pierdo bueno pues la vas a pues dejar de ahí y está nervioso yo pero tengo otra vez porque se mira dale a gente te deja de ahí hey hey no vivió por aquí pero regreso y sale disparo y y a te dije que ya no pierdo la primera gris que me dice porque no te va a llevar pared y si no ya te va a matar me toca sacrificarme entonces todo ese menos 500 con ese mi 10 o con la dos tiros también con las dos este es un gran ejemplo mierda hey no mames viniste de frentota y no te lo diste lo de rey me lo pegaste hola y madrid mira tengo la izquierda derecha izquierda derecha uff me voy a 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 perdón 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 es que es que como te voy así mire ya se me subió el pin te dije que si se me subía iba a ganar yo así que prepárate hoy puro el 7 mierda Uff, que te voy a pegar ese tiro, te imaginas Oh, ¿por qué? Ay, mi madre Yo iba a hacer cambiar, no me salió Listo, rojo, nomás salió un blanco, un amarillo Por ejemplo, mira No, por aquí Izquierda, derecha Ah, tú sabes, izquierda, derecha Mira, izquierda, derecha Ay Ojo, ya no es rinzano Izquierda, derecha Ay, mi madre Muy bien, muy bien Ahora tranquila Te dejé, te dejé Nada más Ah Ah En la izquierda, derecha Solo le sale a los insanos Ah, loco Que mierda Dame Eh, ah Tú sabes a los que me disparan antes Vengo de frente, a la izquierda, a la derecha Llego por la espalda, brincan y paz Toma No, no, a la izquierda, a la derecha Toma La izquierda, a la derecha no funciona Ahora hay, mi madre Una reportadiza Y no alcance a reportar Te diré que Que tengo frío Que por eso me mataste Eh, eh, por si no te mato ¿Por qué, qué, qué? ¿Qué fue eso? No me maté, no me maté Aquí encerrado Y no te atreves Eh, eh, eh Izquierda, derecha Izquierda, derecha Oye Qué falsedad Acabo de vivir ahora Te metí un menos 500 Y se buggeó ¿Qué es eso? Esa victoria La merezco Me voy, me voy Esta ronda la merezco Espera, espera Me voy Allá ¿Tú crees que la vas a ganar? A ver Es que la merezco ganar En verdad Mira a este Eh, ni salió la bala Ah, loco Ay, no te vi Es como soy tan rápido Que me dicen el flash El flash Pero no hay ni un tiro ¿Por qué corres mucho? Mira, 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 mira Ah, ¿qué haces con el zapito? ¡Ey! No te moriste ¿Por qué? Ay, no esperes Con el zapito Se me voy yo, se me voy yo Ah, se me encabe a mi propia Sapo ¿Qué antes sale la lagartija? Ay Jajaja 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 Toma tu lagartija ahí Mira, mira Lagartija late Reportado por hacker Le te di un 4.95 Te dije que lo malice Venimos aquí poniendo parecita Insana Todo tranquilo Normal Llegamos por acá Entonces él no sabe dónde estamos Seguimos llegando Y aquí Paz Uno de 7 Entonces brinca Y Paz Primera sangre Hacemos y Paz Jajaja Aquí te mato Mira, 3, 2, 1 3, 2, 1 Y no te lo pegué ahí Con la mera Toma Vamá huevo 7-5 Que viene la ley, eh Ah, te pegué todo rojo No, casco Esa ronda tiene que ser mía Esa puta quiebra Esa puta quiebra No me contó La ronda tiene que ser tuya El huevo Va a ser mía Toma Vamos, la gano, la gano Ay Ay, no, no Ya, ya Ahí te he bubiado Ay, no, loco Otra vez te he bubiado Que asco Mi linterno Lo tengo bien Con este tipo Ay Pero como a la mera Se me fue ahí Ay, mi madre Esa Ush Ese tiro Te llevó a tango Mandapio No, 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 vuelvo a estar Nada, maloca Eh, tu pared Quitala No lo voy a quitar Ay, no Ay, no me diste Estaba agachado Ah Ah Dejando la pisa No, no Fue un tiro Ah Que asco Estoy esperando Que asco Está ahogando Está ahogando Arratisima Está bien, está bien Está bien Así vamos a ahogar Tenía que aplicar Las Las Modo Esperiza Vale, vale Está bien, está bien Mi madre ¿Ya viste el daño? Te voy ganando Por 10.000 Claro Vamos a cerrar ¿Qué tal? Uuuu Ah Tú te sabes el corre camino Tú eres el coyote Yo soy el corre camino Y quien gana siempre Corre camino Ah 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 Esas del chapo Ah Que asco Esperando Ay Como te estás deligado Es que la de chapo Nunca falla La de esperar Que eras así Espera Ya se me subió el pin de nuevo No, no, no Me vas a ganar Ah, el karma Y me das una pared No, yo no dispare Es que no me dio ¿Eh? Es que lo que intenta comprar lo menos posible Y no me dio ¿Qué le digo? Ah, sí que estábamos Con miedo Así que estábamos Con miedo Me dijiste que manejara Y manejé ¿Tú conoces los menos 500 de Ángel? Vamos Vamos a comprobar Los menos 500 de Ángel ¿No? Uy Se me había picado El emulador What the fuck No, te paré ¿Qué pasó con mi paré? Tú sabes que no tengo vida Y te puedo dar un ayatazo Me encantan los ayatazos ¿Ya, sí? Sí Y ya Hay que jugar Con tranquilidad Estamos perdiendo Tranquilidad Toma Toma No Tranquilo Tranquilo Esta fue para calentar Vamos a ver la otra Ya verás Ya verás la otra El mejor del mundo Esta tuve muchísima mala suerte Dios mío Mira el daño El doble del daño El doble del daño 7 a 5 Le explico la ley No me dio San Dianer Un millón de visitas Está ahí mi madre No me he No me dio Gracias.